Muy bien vamos a la palabra del Señor y estoy tan emocionado por lo que Dios ha puesto en mi corazón Y quiero hablar en esta mañana acerca del favor y de la gracia del Señor Hay cosas que vamos a poder adquirir en nuestras fuerzas Hay cosas que vamos a poder conquistar con nuestra buena administración Hay cosas que vamos a poder tomar y me atrevo a decir que quizás hay negocios que vas a poder cerrar Por lo bien que lo haces en tu trabajo pero creo que como iglesia Dios nos está metiendo en una temporada De conquistar cosas que solamente las vas a conquistar cuando el favor de Dios venga sobre tu vida Cuando la gracia del Señor venga sobre tu vida Hay planes, hay sueños de Dios sobre tu vida y no hay ningún plan suficientemente loco No hay ningún plan suficientemente grande que no pueda caber en la mente del Señor Si el sueño que Dios está poniendo en tu corazón no lo puedes hacer en tus habilidades es un sueño de Dios Si un sueño lo puedo hacer en mis habilidades es una buena intención Pero si hay un sueño en tu corazón, si hay un proyecto en tu corazón que no lo puedes hacer en tus propias posibilidades Es un sueño de Dios y para eso necesitamos la gracia y el favor del Señor ¿Cuántos dicen amén? Vayan a su Biblia conmigo Lucas 2.52 Y dice así, voy a leer la nueva traducción viviente Dice Jesús crecía en número uno sabiduría en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente Jesús crecía número uno en que sabiduría, estatura y el favor de Dios Si Jesús siendo el hijo del Dios viviente Pastor, ¿por qué Jesús si era Dios tenía que crecer en gracia para con Dios? No tengo idea Pero lo único que sé es que si Jesús lo hizo yo también lo tengo que hacer Jesús es nuestro modelo a seguir Y Jesús crecía Y quiero decir esto, si Dios te ha permitido que te plantes en este lugar es para que crezcas Si Dios te ha permitido que eches raíces en este lugar, que abrazas este lugar como tu casa espiritual Profetizo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia Vas a crecer, vas a crecer, vamos a crecer A eso venimos a la iglesia El evangelio que creemos no es un evangelio simplemente de buenas noticias Es un evangelio de resultados Es un evangelio de frutos, es un evangelio de hechos concretos Y Jesús crecía en tres áreas En sabiduría, en estatura y en el favor del Señor Yo escribí esto en mi nota Sabiduría es un fruto interior Porque usted no puede ver a la persona que está al lado suyo Y no puede decirle mira que sabio que es el hermano No porque la sabiduría no se ve Se puede expresar en sus decisiones ¿Verdad? Podemos reconocer sabiduría en alguien Podemos reconocer sabiduría cuando alguien te da un buen consejo Pero la sabiduría no es un fruto exterior Es un fruto interior Pero la estatura es un fruto exterior La sabiduría nadie la ve Pero la estatura si la vemos Entonces me atrevo a decir que la estatura es un fruto también de la sabiduría Cuando crezco interiormente la gente tiene que ver con sus ojos Los resultados que tú estás teniendo No solamente crecemos en sabiduría Crecemos también en estatura Diga conmigo la gente lo va a ver La gente verá tu crecimiento La gente verá tu cambio La gente verá que eres otra persona La gente te va a decir ¿Qué estás haciendo? La gente lo va a ver Hace algunas semanas atrás fuimos a Temuco Y tomamos un vuelo Y un muchacho me fue a buscar Le había pedido a un amigo que me fuera a buscar Le digo mira yo no puedo ir a buscarte Pero te va a ir a buscar un amigo que dice que quiere contarte algo Le dije bueno si me va a buscar a lo le digas Así que me fue a buscar y me dijo Pastor hace 12 años atrás Usted fue a Concepción a un evento Y yo fui quien llevó el sonido Ustedes tenían una banda en ese tiempo Y yo fui el que llevó el sonido de ese día Y en ese tiempo yo era chiquitito me dijo Tenía una empresa chiquitita Y ese día hace 12 años atrás Usted soltó una palabra profética sobre mí Y sobre mi hijo Y me dijo te voy a ser grande Te voy a prosperar Y me pasa un brochure Y dice hoy día gracias a Dios Soy la empresa más grande de Temuco Y me pasa el brochure Y tenía unas cosas Estábamos con Parece que estábamos con Isaac ahí ¿No es cierto? Isaac puede dar fe de eso Y Isaac empezó a ver las cosas que este hermano tenía Millones y millones de pesos Es el hermano que tiene la mayor cantidad de producción técnica allá Pero me llamó la atención Que él dijo yo quería venir a buscarlo Para que usted sepa Que Dios sigue cumpliendo sus promesas Pero me dijo Yo era chiquitito Pero ahora soy grande Y dijo Y la gente ha visto El crecimiento La gente va a ver Tu crecimiento La gente va a ver Tu incremento ¿Cuántos dicen? Amén Sabiduría Es un fruto interior Estatura Es un fruto exterior Pero el favor Es un fruto celestial Y eso lo tenemos que entender Escúcheme bien Favor no es favoritismo Favor no es pituto Cuando el favor de Dios está sobre tu vida La gente lo va a notar La gente lo va a ver ¿Cuántos dicen? Amén Ahora quiero poner un fundamento aquí Hay una diferencia Hay una diferencia Entre amor Y favor Santiago 4.6 La nueva traducción viviente Dice Y él da gracia Con Generosidad Sin embargo Él nos da Aún más gracia Para que hagamos frente A estos malos deseos Santiago 4.6 Dice Él da gracia Con generosidad Como dice la escritura Dios se opone A los orgullosos Pero da gracia A los Humildes Así que humíllense Delante de Dios Resistan al diablo Y él Huirá De ustedes Ahora Quiero que podamos entender algo El amor de Dios Dios lo derrama Sobre todos Por igual ¿Cuántos pueden decir Amén a eso? ¿Cuántos creen en eso? Pero La gracia Y el favor Dios la derrama En medidas Pastor O sea que No es para todos igual No La Biblia dice Que todos tenemos Una Medida De fe Dios derrama Su amor Para todos Pero Dios Le da su favor Y su gracia A personas Que entienden Y que administran Bien Lo que Dios Ha puesto En sus manos La buena noticia Es que todos Podemos crecer En gracia Todos podemos crecer En la sabiduría Del Señor Primera de Pedro 4.10 Dice Ponga cada uno Don no es tuyo El don El don no es mío Sino que somos Simples Administradores Administradores De la gracia Del Señor Mi hermano Y Dios nos está Haciendo crecer En este conocimiento De su gracia Y cuánto pueden decir Y cuánto pueden decir Conmigo Yo necesito La gracia De Dios En mi vida Yo necesito El favor De Dios En mi vida Pastor pero Porque es En medida Si no No diría Que Dios Nos lleva De gloria En gloria ¿Qué es eso? Es una medida Es una medida De incremento Ahora la buena noticia Que en ninguna parte De la Biblia dice Dios te lleva De gloria En deshonra Dios te lleva De aumento A desaumento No, no, no Siempre el propósito De Dios Para ti Y para mí Va a ir creciendo Mire Y aquí Muchos se complican No pero que Igual para todos Todos tenemos Las mismas posibilidades Aunque Dios Ama a todo el mundo Por igual No a todo el mundo Le da la misma Medida de favor Sin embargo Todo el mundo Tiene la oportunidad De crecer en gracia Al administrar Eficazmente Lo que se nos ha entregado Lo que se nos ha entregado Pastor ¿Cómo crees con gracia? ¿Cuántos quieren saber Cómo crecer En esta gracia? Número uno Diga conmigo Fidelidad Dios busca Fidelidad Y hay una historia En Mateo 25 Dice la Biblia Quiero leerlo Lo voy a leer rápido Porque son varios versos Dice También el reino De los cielos Puede ilustrarse Mediante la historia De un hombre Que tenía que emprender Un largo viaje Un largo viaje Y reunió a sus siervos Y les confió Su dinero Mientras él estuviera Ausente Y mire lo que dice La Biblia Y lo dividió En proporción A la capacidad De cada uno Al primero Le dio cinco bolsas De plata Al segundo Dos bolsas de plata Y al último Una bolsa de plata Luego se fue Del viaje El siervo Que recibió Las cinco bolsas De plata Comenzó a invertir El dinero Ganó cinco más El que tenía Dos bolsas de plata También salió a trabajar Ganó más de dos Pero el siervo Que recibió Una bolsa de plata Cabó un hoyo En la tierra Y allí escondió El dinero De su amo Después de mucho tiempo El amo Regresó de su viaje Y lo llamó Para que le rindieran Cuentas Y le dijo Amo Usted me ha dado Cinco bolsas de plata Para invertir Aquí Que he ganado cinco más El amo Lo llenó de elogios Bien hecho Bien siervo fiel Ha sido fiel En administrar Esta pequeña cantidad Así que Ahora te daré Muchas más Responsabilidades Ven a celebrar Conmigo Se presentó el siervo Que había recibido Dos bolsas de plata Y dijo Amo Usted me dio Dos bolsas de plata Para invertir He ganado dos más El amo dijo Bien siervo fiel Ha sido Fiel en administrar Esta pequeña cantidad Así como ahora Te daré Mucha más responsabilidad Ven a celebrar Conmigo Por último Se presentó el siervo Que tenía Una sola bolsa de plata Y dijo Amo Yo sabía Que usted Era un hombre severo Y que cosecha Donde no sembró Y que recoge Las cosechas Que no cultivó Tenía miedo De perder su dinero Así que Lo escondí en la tierra Mire Aquí está su dinero De vuelta Pero el amo Respondió Siervo perverso Y perezoso Si sabías Que cosechaba Lo que no sembré Y recogía Donde no cultive ¿Por qué ¿Por qué no ¿Por qué no Depositaste Mi dinero En el banco? Al menos Así hubiese obtenido Algo de interés De él Entonces ordenó Quítenle el dinero A este siervo Y déselo Al que tiene Las diez bolsas A los que usan Pero la Biblia Teocracia Dios se ha puesto En tus manos Y si eres fiel En lo poco Dios te va a poner Sobre mucho Ahora El problema Que usted y yo Y me incluyo en esto Y todo el mundo Nos ponemos A detener En la discusión ¿Por qué a uno Le dio cinco? ¿Por qué a uno Le dio dos? ¿Y por qué a uno Le dio? Yo me atrevo A decir Que el que le dio Uno Como estaba en la fila Imagínense Estaban los tres En la fila Vio cinco El que estaba acá Uy Bueno me van a dar cinco Vio dos Ah pero le dio dos Bueno me van a dar dos Uno Yo creo que Él miró y dijo No es justo Ahora Pregunto ¿La plata era de ellos? ¿De quién era? Te pregunto ¿Tu plata es tuya? ¿Lo que tú tienes Es tuyo? Todo le pertenece Toda buena dadiva Todo don perfecto Todo lo que podemos tener O dejemos de tener Le pertenece al Señor Pero nos hemos Quedado Parados Varados En la discusión No es que yo no recibí Lo que el otro recibió No es porque Pero es injusto Si él recibió cinco Él recibió dos Yo recibí uno Lo tremendo del reino Es que si el que recibió uno Hubiese administrado Bien ese uno Me atrevo a decir Que quizás al final De la cuenta Igual hubiese recibido diez Porque Lo que está diciendo Bien siervo fiel Si en lo poco Fuiste fiel Sobre mucho Te pondré En otras palabras Lo que Dios está diciendo Si fuiste confiable Y fiel A administrar Lo poco que te di También sé Que cuando tengas mucho Vas a aplicar La misma fidelidad Por eso la Biblia dice Que cuando El que le dijo Fíjese El cinco Y el dos Le dijeron Aquí está Lo puse a trabajar Pero el uno Fue el único Que puso excusas ¿Se ha topado con gente Que siempre pone una excusa? Oh es que amaneció nublado Hoy día Por eso no podía No podía salir a trabajar ¿Se ha topado con gente Que siempre tiene una excusa? Normalmente La gente que pone excusa Es para excusar Su falta de productividad Pero mi hermano En el reino de Dios No importa si recibiste cinco No importa si recibiste dos No importa si recibiste uno Si lo pones a trabajar Dios es poderoso Para multiplicar La obra de tus manos Dios es poderoso No importa si eres pequeño Lo poco con Dios Se transforma en mucho Mi hermano Dios es un Dios De multiplicación Dios no sabe dividir Dios no sabe sumar Lo único que sabe Multiplicar Pastores que yo no tuve Las mismas posibilidades Que el resto Pero escuchaste La misma palabra Pero sirves al mismo Dios Y si Dios te ha permitido Llegar a este lugar Es para que entiendas Que estamos por encima De la discusión Si es justo o no es justo Estamos por encima De eso Nuestra fe Está por encima Escúcheme bien De nuestras ideologías Políticas Está por encima Lo que Dios me dio Yo lo voy a multiplicar Lo que Dios puso En mis manos Yo lo voy a hacer Multiplicar Y Dios es justo Y fiel Para hacerlo multiplicar Escúcheme bien La única forma De que Dios Haga mucho con poco Es siendo fiel Es siendo fiel Es cierto Todos tenían Diferentes capacidades Pero la capacidad Para multiplicar El fruto No estaba en la capacidad De cada uno Estaba en su fidelidad Y en el reino de Dios No es tan importante La habilidad Pero si la fidelidad Si la fidelidad Por eso Cuando la gente Comienza a plantarse Comienza a servir Y yo bendigo A cada servidor Bendigo A cada persona Que viene aquí A depositar su tiempo En la iglesia Dios es fiel Dios es justo Dios ve tu trabajo Si en lo poco Has sido fiel Sobre mucho Dios nos va a poner ¿Cuántos dicen? Amén Gloria a Dios Diga conmigo Señor Confía en mí Cuando Dios te da más Es una señal Que Dios está confiando En ti Cuando Dios te da más Es una señal Que tienes tu corazón En el lugar correcto Mi papá Tiene una frase Y dice No pecamos más Porque no tenemos más plata La verdadera prueba No es en la escasez Es en la prosperidad Porque cuando Dios Nos haga fuertes Es muy fácil Que se nos vaya Lo humo a la cabeza Cuando Dios Comienza a prosperar Nos abendecimos Hasta nuestra forma De caminar cambia Y cuando llegamos Por la iglesia Llegamos así Es tan fácil Es tan fácil Cuando Dios Comienza a elevarnos A lugares de privilegio Es tan fácil Confundir La gracia de Dios Con habilidad humana No es tu habilidad No es mi habilidad Es la gracia de Dios Sobre nosotros Hay una frase Que tenemos los chilenos Digo los chilenos Porque aquí Hay personas Que quizás No la conocen Y hay una frase Un poquito Peyorativa Pero dicen No tenéis ningún Brillo ¿Le han dicho alguna vez No tenéis ningún brillo? De hecho así deberíamos Ponerle a este mensaje No tenéis ningún brillo Ahora Y no me apedre Por lo que le voy a decir Creo que Tiene algo de verdad Esa frase Porque yo le soy sincero Yo Sin Dios No tengo ningún brillo Separado de Dios Nada podemos hacer Nada, 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 nada Nada podemos hacer Mire Y si Dios Ha permitido Que brilles Es solamente El reflejo De sus ojos Sobre tu vida Mientras más cerca Estamos de Jesús Más vamos a brillar Mientras más cerca Estamos del Señor Más puertas Se nos van a abrir Mientras más cerca Estamos del Señor Más influencia Dios te va a dar Porque no es nuestro brillo Es el brillo De sus ojos Que refleja tu vida Y que ve que la gente Te reconozca ¿Cuántos dicen amén? Ahora El favor Puede provocar Dos cosas Celebración O envidia Abastor y va todo bien Con el mensaje El favor En la vida De alguien Va a provocar En los demás Que te celebren O que te envidian Es bíblico La Biblia dice Que toda obra De excelencia Provoca envidia Entonces Cuando te vaya bien Tienes que Entender Que en el contrato En la letra chica Va a decir Te van a envidiar No todo el mundo Va a celebrar Tus logros No todo el mundo Te va a aplaudir O te va a aplaudir En la cara Pero después ¿Viste el auto Que se echó El problema hermano? Y llegamos los dos Juntos a la iglesia Mire Cuando puedo celebrar Lo que Dios Hace en la vida De alguien Ese favor Se imparte Pero cuando Yo veo la vida De alguien Y provoca Envidia En mi corazón Eso me va a detener Pero Dios Te conecta Con gente Que han alcanzado Cosas mayores Que tú No para que Las envidies Sino para que Sea una señal De Dios Si Dios Lo pudo hacer Con ellos Dios Lo puede hacer Contigo Es una señal De un milagro Ey Es una señal Que Dios Diciendo Ey Esto resulta Él es una evidencia Ella es una evidencia Del poder de Dios En la vida De un hombre De una mujer Que obedece Al Señor Santiago 3 13 dice Si ustedes son sabios Y entienden Los caminos De Dios Demuéstrenlo Viviendo una vida Honesta Y haciendo buenas Acciones Con la humildad Que proviene De la sabiduría Pero si tienen Envidias amargas Y ambiciones egoístas En el corazón No encubran La verdad Con jactancias Y mentiras Pues la envidia Y el egoísmo No forman parte De la sabiduría Que proviene de Dios Dichas cosas Son terrenales Puramente Humanas Y demoníacas Pues no hay envidia Y ambición egoístas Donde hay envidia Y ambición egoístas También habrá Desorden Y toda clase De maldad Sin embargo Diga conmigo Sin embargo La sabiduría Que proviene Del cielo Es ante todo Pura También es Ama la paz Siempre es amable Y está dispuesta A ceder Ante los demás Está llena De compasión Y del fruto De buenas obras No muestra Favoritismo Y siempre Sincera Y los que procuran La paz Sembrarán Semillas de paz Y recogerán Una cosecha De justicia Vas a recoger Una cosecha De justicia Mi hermano El favor Va a provocar En nosotros La bendición Al ver la bendición De alguien Va a provocar Por nosotros Celebración O va a provocar Envidia Pero siempre Recuerde Que cuando Ves a alguien Bendecido Es una señal Que la presencia De Dios Está en la vida De esa persona La Biblia dice Que cuando David Quiso llevar el arca A Jerusalén Usa Tocó el arca Y murió Pero Obededón Tocó el arca Y en tres meses Dios bendijo Toda la casa De Obededón Siempre que ves Alguien siendo Bendecido por Dios Es una señal De que la presencia De Dios Está en esa casa Es fácil Envidiar los logros Pero no es fácil Reconocer el precio Que esas personas Han tenido que pagar Para llegar al lugar En donde están Si aprendes A celebrar Los logros De alguien más Esos logros Esa gracia Ese favor Se te va a impartir Lo que honramos Se imparta ¿Cuántos dicen amén? Y esto es tremendo Entenderlo Mi hermano Éxodo 12 25 Dice Cuando entren En la tierra Que el Señor Ha prometido ¿Cuántos tienen Promesas del Señor Sobre su vida? Ustedes Seguirán Celebrando Esta ceremonia Tu nivel De celebración Determina tu nivel De espera Dios No es fácil No es fácil Obedecer La palabra Del Señor Pero trae Resultados Extra Ordinarios Para recibir Y crecer En esta gracia Y en este favor Necesito Fidelidad Y número dos Y último Necesito ser Alguien Leal Proverbios 12 22 Dice Lo que hace Atractiva A una persona Es su lealtad Lo que hace Atractiva A una persona No es su forma De vestir No es el currículum Que tienen Lo que hace Atractiva A una persona Es su lealtad No importa Cómo nos Vistamos Lo importante Es cuál Leal Estamos siendo Ahora Vístase bien Igual puede Vestirse bien Igual puede Hacer las cosas Que usted Cree que sean Necesarias Para hacer Pero la Lealtad Es algo Que no nos Enseñan Simplemente En la universidad Es un fruto Que viene De parte Del temor Del Señor Y quiero Que leamos Algunos Versos De la historia De Ruth Ruth 1.14 Dice Cuando Los maridos De Ruth Y de Orfa Habían muerto ¿Verdad? Dice que Su suegra La juntó Le dijo No me deben Nada Mis hijos Murieron Por favor Vayan a su tierra Traten de casarse Otra vez Vivan sus vidas Pero Ruth 1.14 Dice Entonces Volvieron a llorar Juntas Orfa Se despidió De su suegra Con un beso Pero Ruth Se aferró Con firmeza A Noemí Y le dijo Noemí A Ruth Tu cuñada Regresó A su pueblo Y a sus dioses Tú deberías Hacer lo mismo Pero Ruth Respondió No me pidas Que te deje Y regrese A mi pueblo A donde tú Vayas Yo iré Donde quiera Que tú vivas Yo viviré Tu pueblo Será mi pueblo Tu Dios Será mi Dios Donde tú mueras Allí moriré Allí me enterrarán Que el Señor Me castigue severamente Si permito Que algo Nos pase Aparte De la muerte Las dos Tenían La opción De mostrar Lealtad Una La besó Pero se fue Otra No la besó Pero se quedó ¿Qué prefieres? ¿Que te adulen Con besos Y se vayan De tu vida? O que sean Fieles contigo Y se queden Adulación No es lo mismo Que lealtad Lealtad Pase lo que pase Yo me quedo Tu Dios Será mi Dios Tu pueblo Será mi pueblo Lealtad Pase lo que pase Yo sigo fiel Al pacto que hice Lealtad Si mi hermano Mi hermana Vamos a estar Expuestos A demostrar Lealtad Todas las vidas Pero lo que hace A una persona Atractiva Es su lealtad Los jefes Los ven Las personas Los ven Y Dios Nos quiere Hacer a usted Y a mí Personas Leales Y así voy a crecer En gracia Mire lo que pasó Al final Todos conocemos La historia De Ruth ¿Verdad? Que le dijo Su sogra Le dijo Mira anda Al campo De este familiar Recoge Las gavillas Para que usted Entenda un poquito El concepto Del verso Que voy a leer A continuación La ley Decía Que las personas Que trabajaban En la siembra Y en la cosecha ¿Verdad? Habían personas Los segadores Que tenían Las canastas ¿Verdad? Y que iban Recogiendo el fruto Otros iban Sembrando la semilla Pero detrás De ellos Estaban los esclavos Que no tenían Trabajo Pero la ley Decía Que si un fruto Se caía al piso Los esclavos Lo podían tomar Y ese era Su sustento Ese era Su alimento Esa era Lo que decía La ley Mira lo que dice Ruth 2.15 Y con esto Ya voy a estar Terminando Vos ordenó A sus trabajadores Y le está Hablando a ellos De Ruth Y le dice Déjenla recoger Espigas Aún entre las gavillas Y no se lo impidan Además Arranquen De los manojos Algunas espigas De cebada Y déjela Caer a propósito Permítanle Recogerla Y no la molesten Así que Ruth Recogió cebada Todo el día Y cuando La desgranó Por la tarde Llenó Toda Una canasta Esto es Favor de Dios Estar En el lugar Que ni siquiera Calificabas Para estar Y Dios A propósito Toma algunas gavillas Y las deja caer Al piso Para que tú Las recibas Tantas veces Hemos creído Que nuestra capacidad Que nos hizo Llenar la canasta Que nuestra capacidad Que me hizo Llenar el mes Que nuestra capacidad Que me hizo Llenar Verdad El presupuesto Que tenía el mes Cuando es Dios A propósito Tocando el corazón De alguien Y dice Lo toma Y deja que recoja Algunas canastas Porque ella es mi hija Él es mi hijo Mi hermano Mi hermana No es nuestra habilidad No es nuestra fuerza Es la gracia de Dios Sobre la vida de un hombre La que marca la diferencia Y Dios está Entrándose en una temporada Con mi iglesia Donde está derramando Favor Y gracia Favor Y gracia Dios siempre está Derramando su favor Dios siempre está Derramando su gracia Somos los otros Los que frenamos La mano del Señor Que pase la banda Por favor Hechos 10 9 Es la historia Donde Pedro Está orando En la azotea Dice Al día siguiente Mientras ellos Iban por el camino Se acercaban A la ciudad Pedro subió A la azotea Para orar Cerca de la hora Sexta Tuvo una gran hambre Y quiso comer Pero mientras Le preparaban algo Le sobrevieron Éxtasis Yo no sé Si le vino El éxtasis Por el hambre Cuando usted tiene hambre ¿Cómo se pone? También Cuando usted Tiene hambre ¿Cómo se pone? ¿Feliz? ¿Contento? Cuando uno está con hambre Se pone Los frutos del espíritu Se nos hacen mermelada En ese momento Y estamos Pero Yo conozco a varios Con hambre Tenía hambre Le sobrevino Un éxtasis Verso siguiente Y vio el cielo Abierto Y que descendía Algo semejante Un gran lienzo Que atado Las cuatro puntas Debajo de la tierra En el cual había Todos De todos Los cuadrúpedos Terrestres Reptiles Y aves Y vino una voz Del cielo Y le dijo Pedro Levántate Mata Y come ¿Qué tenía Pedro? Hambre ¿Oró? El cielo se abrió ¿Y qué bajó? Comida Pedro tenía hambre Mata y come Eso me hace creer Que Dios suple Hasta Nuestros pequeños detalles Dios suple Lo macro Y Dios suple Los pequeños detalles Mire Es una tontera La que le voy a decir Pero siempre Que entro A un lugar Donde no hay Estacionamiento Le digo Señor Que alguien salga Por favor Este es un trato Que tenemos yo Y él Lleno El viernes Fui almorzar Al mall Black Friday El mall Estaba Lleno Señor Recuérdate El trato Que tenemos Un auto salió Dios suple Hasta los pequeños detalles Mire Otro testimonio rápido Hace un año atrás Un poquito más De un año atrás Creo que conté esto En alguna ocasión A mi vecino De la mano izquierda Y de la mano derecha Le hicieron portonazo Entraron Les pegaron Al que estaba aquí Frente a mi casa Y al que estaba acá A los dos Le entraron a robar Pero a nosotros Nos trataron De levantar el portón Pero Pero yo Les soy sincero Yo ya no estaba Durmiendo en la noche Le digo Señor Yo confío en ti Pero igual voy a Comprarme una pistola No Y le dije Señor Necesito dormir tranquilo Necesito vender esta casa Pandemia Estábamos todos encerrados Publiqué la casa En tres días Vendí la casa Lo que me llamó la atención Fueron dos familias A verla Y la segunda familia Que fue Me llama por teléfono Y me dice Yo sé que tiene Muchas ofertas Por la casa Yo sí Tengo muchas ofertas Por la casa No tenía ninguna oferta Yo quiero esa casa Me dice Me dijo Entré Y sentí algo especial Él es ingeniero Ella es Enfermera Le dijo Vamos a tener un bebé Nos queremos quedar En esa casa Te propongo algo Mire Cuando el favor de Dios Está sobre ti Déjate regalonear por Dios ¿Quién me va a proponer? Te propongo Tanta UEF Más de lo que la publicaste Para yo quedarme con la casa Déjame pensarlo ¿Sabe por qué? Porque Dios te responde En lo macro Y Dios te responde En los pequeños detalles Hay deseos En tu corazón Por eso la Biblia dice Que Dios concede Las peticiones Los deseos De tu corazón Dios suplirá Todas nuestras necesidades Conforme a su riqueza Por eso Pedro tenía hambre Tenía hambre ¡Pum! Cielo se abrió Ahí tenía Mata lo que quiera Y come lo que quiera ¿Sabe lo que le dijo Pedro? No Yo creo que el cielo Le mandó el emoticón Que hace así ¿Cómo le decís No a Dios? No me puede Deja ver en la cabeza La Biblia dice Que por segunda vez Vino una voz Y le dijo Pedro Yo creo que En mi versión diría Pedro duro Mata y come ¿Sabe lo que le dijo Pedro? Nunca he comido Nada inmundo Y Dios le dice Lo que yo limpie No lo llames inmundo Lo que yo limpie No lo llames inmundo Pedro mata Y come ¿Sabe qué pasó? El cielo se cerró El problema no es que Dios No nos abra el cielo El problema no es que Dios No nos responda El problema es que nos responde Pero nuestra religiosidad No nos deja disfrutar De los cielos abiertos Nuestro apego A como Dios Hacía las cosas No nos deja disfrutar De los cielos abiertos Para crecer en gracia Necesito sabiduría Necesito lealtad Necesito fidelidad Y necesito renovar Mi espíritu Necesito renovarme Es que ya no es como En la sinagoga Obvio que no es como En la sinagoga Porque Dios va cambiando El mensaje es el mismo Pero Dios siempre Se va renovando Jesús nunca hizo Un milagro Igual que otro Y necesitamos ser flexibles A los cambios Que Dios está haciendo En la iglesia Pero si la presencia De Dios está aquí Honra la presencia Del Señor La gracia del Señor El favor del Señor Y mi hermano Que nuestra religiosidad No nos cierre Los cielos Porque Dios Nos quiere dar Cielos abiertos Póngase de pie Y yo quiero que oremos Esta mañana Para que Dios Abra los cielos Y envíe favor Y envíe gracia Hay cosas Que solo la vamos A conseguir Con el favor Del Señor Con la gracia Del Señor Levanta tus manos Al cielo Yo bendigo tu vida Esta mañana Y oro para que Dios Te abra los cielos Oro para que Dios Nos haga personas Fieles Oro para que Dios Nos haga personas Leales Oro Señor Para que el orgullo No llegue a nuestro corazón Para que la envidia No toque nuestra casa Que aprendamos A celebrar Los logros De alguien más Porque si Dios Lo hizo con ellos Dios lo va a hacer Conmigo Y esta mañana Nos llenamos de fe Y de expectativa De que algo grande Viene De que favor viene Si las cosas Están distintas Si las cosas Están poniendo Difíciles en el país Pero la palabra Dios dice Donde abundó el pecado Sobreabunda La gracia De Dios No te enfoques En el pecado Enfócate en la gracia De Dios Que Dios La sigue derramando Sobre tu vida Que Dios La sigue derramando Sobre tu casa Que Dios La sigue derramando Sobre tus hijos Porque Dios Es un Dios De generaciones Dios es el Dios De Abraham Dios es el Dios De Isaac Y Dios es el Dios De Jacob Escúcheme Escúcheme Así como la maldición Se traspasa En generación El favor También se traspasa En generación La Biblia dice Que la maldición De los padres Hacia los hijos Dura tres generaciones Pero la bendición Dura mil generaciones Dios te plantó En este lugar No solamente Para bendecirte a ti Para que tu simiente Sea bendecida Somos una iglesia Generacional Honramos lo que Dios Hizo Honramos lo que Dios Está haciendo Pero estamos tan emocionados Por lo que Dios Va a seguir haciendo Dios no solamente Es el Dios de Abraham Dios no solamente Es el Dios De Isaac Dios también es El Dios de Jacob Y todas las decisiones Que tomes hoy día No solamente te afectan A ti Le afectan a tus hijos Le afectan a tus generaciones Y la gracia Que Dios te está dando Se va a derramar Sobre tus hijos Se va a derramar Sobre tus generaciones Vamos levanta tus manos Al cielo Vamos a adorar al Señor Y vamos a pedirle Al Espíritu Santo Que venga Y nos llene Llénanos Llénanos Espíritu Santo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!